Y ahora sí, para los amigos, para mi gente linda del Perú, querido, presentamos a estas lindas y hermosas melodías, Dos cariños y Tiviento. Soy Diana, Osiva, Pelita, desde Cibamba, que anito su tierra linda. Y nos vamos a hablar de unas, vamos amigos. Ahí están los muchachos y inquietos, y ustedes. En el pelar del amor, con los hilos del engaño, se te quedó. En el pelar del amor, con los hilos del engaño, se te quedó. Al enterarme de tu engaño, en un segundo te he olvidado. Al enterarme de tu engaño, en un segundo te he olvidado. Desde Cibamba, yo lo vi, que flameaba tu pañuelo, tu engaño. Desde Cibamba, yo lo vi, que flameaba tu pañuelo, tu engaño. Desde Cibamba, yo lo vi, que flameaba tu pañuelo, tu engaño. Desde Cibamba, yo lo vi, que flameaba tu pañuelo. Es escucha, paisanito. Ahora que dirás y que nada, no seré escuchar estas canciones. Ahí está la innovación y el marco musical. Vamos, Juan Castro. Es el repito lúcido. En el marco electrónico Sixto y Ahoris. Ahí está la batería, el púlipacético, el popular Pinocho. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Wille! ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Se te vende, se te vende! ¡Humanas! Desde Cibamba, yo lo vi, que flameaba tu pañuelo, tu engaño. Ahorita sabía, pero sí, Gerardo. Antes Cibamba, yo lo vi, que flameaba tu pañuelo, tu engaño. ¡Rencha! Al tercer lugar regrese yo, para llevarte mi familia. Al tercer lugar regrese yo, para llevarte mi familia. ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! Ay, que sí, ay, cómo no, cuando tú seas engañado, Juan Cañuelo. Ay, que sí, ay, cómo no, cuando tú seas engañado, vida mía. ¡Qué bonito! Ay, que sí, ay, cómo no, cuando tú seas engañado, caizamiento. Ay, que sí, ay, cómo no, cuando tú seas engañado, vida mía. ¡Vamos! Jaime Bernardo, y esposa Pursi Bamba, y Norteamérica. ¡Entra bailando, santo! ¡Eso, eso! ¡Vamos ahí! ¡Vamos, goganas! ¡Bailando, bailando! ¡Qué bonito! ¡Qué hermosas melodías! ¡Vamos, goganas! ¡Ahora, esto, 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 estamos con ganas, con cariño, para mis hermanos, Valerio, Héctor, Héctor, Alejandro, Yoni, Camposano, Eire, siempre por Estados Unidos. Y ese es el sentimiento en cada nota musical de los amigos de siempre. Y seguimos avanzando, siempre adelante con nuestra música peruana. Para antenar Salvatierra y Zereira de la Cruz. Por California, y Cuchibamba, seguimos. Paloma, ay palomita, ¿por qué no vienes a verme como los primeros días a diario sin visitar? Paloma, ay palomita, ¿por qué no vienes a verme como los primeros días a diario sin visitar? Paloma, si estoy abri. ¿Por qué no vienes a verme como los primeros días a diario sin visitar? Paloma, ay palomita, ¿por qué no vienes a verme como los primeros días a diario sin visitar? Paloma, ay palomita, ¿por qué no vienes a verme como los primeros días a diario sin visitar? Paloma, ay palomita, ¿por qué no vienes a verme como los primeros días a diario sin visitar? Paloma, ay palomita, ¿por qué no vienes a verme como los primeros días a diario sin visitar? Paloma, ay palomita, ¿por qué no vienes a verme como los primeros días a diario? Paloma, ay palomita, ¿por qué no vienes a verme como los primeros días a diario sin visitar? Paloma, ay palomita, ¿por qué no vienes a verme como los primeros días a ti? ¡Vamos amigos! Deja mi vida vivir tranquila No quiero vivir atormentada Deja de vivir Sigue tu camino, no quiero verte Hombre, es como tú, no vale nada Deja mi vida vivir tranquila No quiero vivir atormentada Sigue tu camino, no quiero verte Hombre, es como tú, no vale nada Concorde que tú me abandonaste Y yo al marcharme ya te he olvidado Sigue tu camino, no quiero verte Ni como a las flores de mala hierba Nos enseñando En cada nombre musical Siempre adelante recorriendo por los caminos de la conservación De nuestra música peruana Somos tus amigos de siempre Juan Castro Sixto, Willy, Percy, Raúl Conforme que tú me abandonaste Y yo al marcharme ya te he olvidado Te he olvidado Sigue tu camino, no quiero verte Ni como a las flores de mala hierba No, no, no Ya no quiero verte Maldirás que yo estoy sintiendo Maldirás que yo estoy llorando Mentira, no lloro nada En la vida estoy pasando Mentira, no lloro, Sonia Maldirás que yo estoy llorando Mentira, no lloro nada Mentira, no lloro nada En la vida estoy pasando ¡Usi, basta! Con cariño, para Mauro Aquino Marista Aquino El megaquino Siempre por estar unidos Vamos, vamos Para mis amigos de siempre Abril de Otuno Paúl Lolleros De Risa Manievo Vamos, Florencio Weyre Esa puesta y sí Otra puesta y sí Vamos, Martín de Ramián Natalia Ramián Siempre su bamba Cosa de Olida Cintura, 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 cintura Eso Muevanse, muévanse Muevanse, muévanse, muévanse Vamos, Juan Castro Ese riquito lúcido Muevanse, roja, cintura, cintura, cintura Y continuamos con el espectáculo, ahí están las canciones, las melodías Para que sufres ingrata, para que nunca te olvides Ay, ay, ay Sixto Yaudi, Willi Retamoso Amigos por siempre y para siempre Vamos, Sonia En vano te he conocido, ingrato guancarino, me sientes más que querida, este es mi corazón En vano te he conocido, ingrato guancarino, me sientes más que querida, este es mi corazón ¿Qué malo viste conmigo? Proceda de esa manera, pero un día, un rato, todos los he pagado ¿Qué malo viste conmigo? Proceda de esa manera, pero un día, un rato, todos los he pagado Dame nomás, dame nomás, el pedacito de tu corazón Yo te daré, yo te daré, yo te daré, el pedacito de mi corazón Dame nomás, dame nomás, el pedacito de tu corazón Y yo te daré, yo te daré, yo te daré, el pedacito de mi corazón Oye Arroz del Cachubambia, Walter Guerra, Samuel Guerra, los amigos Soñalos, soñalos y banderita Vamos a dar los ojos y los míos Sí Sí, así, sí, así, sí, así Ahora, vamos, vamos, con ganas, con cariño, para la familia Damián Este, o mando, aquí, y con Damián Siempre por Estados Unidos Y para vuestros amigos, hermanos Que gustan esta hermosa melodía Pase, muébase, muébase Vamos chicas, vamos chicas, vela, vela, vela Y el re famoso, esta batería electrónica Vamos bailando, vamos gozando, vamos bailando Eso, eso, eso Para Píctor Velázquez María Yauri Para Luis, Daniel, Jimmy Velázquez Y nos vamos a Huáscar, querido Y a la cancha Tuve una paloma enjaulado cantando En vino un toquita, se lo llevó Y sin nervio me quedé Palomita Tuve una paloma enjaulada cantando En vino un toquita, se lo llevó Y sin nervio me quedé Por eso no puedo vivir yo solita en este mundo En este mundo tan adverso Que yo vivo Por eso no puedo vivir yo solita en este mundo Ay, Dios mío Cuántos amigos han de llorar Al escuchar estas lindas canciones Y nos vamos a la cantina Salud hermanos Salud a ustedes Con mi gente limpia Para Gualdir Guerra Y Graciela Díaz Borra Arizona Ucibamba Por eso no puedo vivir yo solita en este mundo En este mundo tan adverso Que yo vivo Con un tiempo Se va, se va mi cariño Se va, se va por el aire Delante camina mi tumba Detrás de mis pensamientos Se va, se va, se va por el aire Delante camina mi tumba Detrás de mis pensamientos Vamos ahí, amigos Eso, 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 eso Echa mi granada Bailando, 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 bailando Gozando, gozando Así, 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 así Muevanse, muevanse Vamos, vamos Echa las ganas Vamos, Manuel Castro Mi esposa Irumina todas Los pequeños Y a Niesi Antunes Gozando, vida Una vuelta y sí Otra vuelta y sí Vamos, Cintia Chele Kim Con un lindo casco Todo te perdido Y tú Para que aprendes Ay Cuántos querés Quieres ganarnos Quieres igualarnos Ay, ay, ay Sigue 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 Ay, qué frío hace, en la subida te echa a mi colchón Amigo, Rolando, cierra tu ventana, no tengo nada con que arroparme Qué frío hace, amigos Ay, Dios mío, qué lindas canciones Son ya los Iba y Benita Muy maldito de haberte querido, muy maldito de haberte amado Estos mis ojitos de haberte mirado, estos mis labios de haberte besado Lo primero es lo primero, de los delfumas es lo mejor Va pasando roncha y angas, maigo, a chupar, ya vamos a llegar Lo primero es lo primero, de los delfumas es lo mejor Va pasando roncha y angas, maigo, a chupar, ya vamos a llegar Para ti roncha, angas, maio, guaris, canta, dulce Vamos a Ustintin Santos Nelly Borras Bailame, gozame un serijo Eso, eso, eso Con cariño, a la empresa de los delfumas Para todos los chuperes Donaldo Garay, Miguel, Arturo Siempre por estar en el mundo Bueno, ahí está, les gusta a ustedes, amigos Qué bonito que ustedes, sinceramente, compartiendo esta noche Y continuamos, ahí están las melodías Las canciones de olvidables Estoy escribiendo mi última canta Estoy escribiendo mi última canta En ella le digo que ya no lo quiero En ella le digo que ya no lo amo Cartero, cartero, entrega esta canta Cartero, cartero, entrega esta canta En ella le digo que ya no lo quiero En ella le digo que ya no lo amo Te dejo de una última canta y grata Como un recuerdo y mensaje de amor Para que nunca te olvides Soñala, o si vas venida ¡Paz! Por eso, chulito, quiero emborracharme Por eso, ni grito, quiero emborracharme No quiero recuerdos de tu mal proceder No quiero recuerdos de tu mal proceder Quédame lo que he dicho a ti Amame lo que he dicho a ti Ahora ya tengo otro mejor Cien por ciento mejor que tú Ay, 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 mejor que tú Mejor que tú Mejor que tú ya tengo, ¿no? Ay, 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 porque amores Hay por montones, amigos La cosecha de mujeres Nunca se acaba Es así o no, Cristo Para Willy, sí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, Willy! Para Chupaca ¡Eso, eso, eso! Para Freddy Díaz Y a Biblia, a Biblia, aquí un poquito Y su pequeño Freddy ¡Qué bonito! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Arriba las manos, arriba las manos, arriba las manos, arriba! ¡Eso, eso, eso! ¡Nora! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Nora! ¡Nora, mi mamita! ¡Nora, güey! ¡Eso, chame! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Fuertecita! ¡De aquí para allá! ¡De aquí para allá! ¡Eso, izquierda, derecha! ¡Arriba las manos, abajo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Pérez! ¡Vamos, vosotros! ¡Está bonito, está bonito! ¡Viejos y bamba! ¡Fuertecita! ¡Vamos! Eugenia, Damián, y para sus amores, Cristiaga Paloma, mensajera, se vuela, vuela, ya lo vienes Para allá, oh Dios Paloma, mensajera, se vuela, vuela, ya lo vienes Anda, dile a mi amado, porque mi amor no te merece Anda, dile a mi amado, porque mi amor no vale nada Te quise, no lo niego, porque adoré más que a mi vida Más que a mi vida Donde quise, no lo niego, porque adoré más que a mi vida Anda, dile a mi amado, porque mi amor no vale nada Anda, dile a mi amado, porque mi amor no te merece Sin llorar los amigos Salud a la cervecita Salud hermanos Para California, Estados Unidos Te quise, no lo niego, porque adoré más que a mi vida Oh, para allá, oh, para allá, oh Patricia Te quise, no lo niego, porque adoré más que a mi vida En la bodeguita, carito Anda, dile a mi amado, porque mi amor no vale nada Anda, dile a mi amado, porque mi amor no te merece Oh, sí Si me ha pensado el río del Pula Si me ha pensado el río Maltado Este bandido le alegraría Si no te encuentro el río del Pula Si me ha pensado el río Maltado Si me ha pensado el río del Pula Ya sinvergüenza le alegraría Y sepan tú, se ríe tú, se ríe tú Y sepan tú, se ríe tú, se ríe tú Y sepan tú, se ríe tú, se ríe tú Y se ríe tú, se ríe tú, se ríe tú Y se ríe tú, se ríe tú, se ríe tú Y se ríe tú, se ríe tú Y se ríe tú, se ríe tú, se ríe tú Y se ríe tú, se ríe tú Y se ríe tú, se ríe tú, se ríe tú Y 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 se ríe tú, se ríe tú, se ríe tú Y se ríe tú, se ríe tú, se ríe tú Y se ríe tú, se ríe tú, se ríe tú, se ríe tú Y se ríe tú, se ríe tú, se ríe tú Y se ríe tú, se ríe tú, se ríe tú Y se ríe tú, se ríe tú, se ríe tú Ana y Luis Soto, goza la vida. La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. Sigue, 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 sigue. En el Perú y América. Saludos a la familia, cambia. Si yo tomo en las cantinas, se me dirán que estoy llorando. Para los cantineros. Si yo tomo en las cantinas, se me dirán que estoy llorando. Para los borrachitos así como yo. No lloro, no tengo pena, a buena vida estoy pasando. No lloro, no tengo pena, a buena vida estoy pasando. Si yo tomo en las cantinas, se me dirán que estoy borracha. Si yo tomo en las cantinas, se me dirán que estoy borracha. No tomo por ser borracha, solo tomo para olvidarte. No tomo por ser borracha, solo tomo para olvidarte. Besos, y saludamos, con mucho afecto y mucho cariño. Por nuestro Perú querido. Y Norteamérica. La familia Damián. Vamos y seis. Por Lanto. Edison Damián. Eso sí. Las palmas, las palmas. Arriba, arriba, arriba. Y seguimos, seguimos, seguimos. Si yo tomo en las cantinas, se me dirán que estoy borracha. Si yo tomo en las cantinas, se me dirán que estoy borracha. No tomo por ser borracha, yo tomo para olvidarte. No tomo por ser borracha. Yo tomo por olvidarte. ¡Salud, Dios! Mi corazoncito te llama, ofrece amor con experiencia. El sufrimiento que he pasado, no es tampoco para amarte. Mi corazoncito te llama, ofrece amor con experiencia. El sufrimiento que he pasado, no es tampoco para amarte. Y para Ojetirón también, los restados aviones de América. Para Irma Aliaga, Luis Pequeñas, Ruth y Hans, en la heroica provincia de Chipaca. Con cariño, para Ana Camposano, Luis Tuno. ¡Vamos, pero bien a Gonzo! ¡Eso, eso sí! ¡Vamos, Orlando, Damián y Florencio Weyde! Por Casarante, Arizona, Estados Unidos. ¡Qué bonito! ¡Buena! ¡Qué bonito! Ahí está, queremos saludar. Y ahí, ahí, permita saludar a los amigos que hoy te acompañan en esta fenomenal noche. Para Orlando, Damián, también para Joel Quinto, por California, Estados Unidos. ¡Vamos, amigos! Desde Uchibamba, La familia Damián, ¡Vamos, Edison! Elba Damián, y Rafael Aguayre, José de Viento, nuestra música peruana. Hoy es el día de tu santo, hemos venido a visitarte. Hoy es el día de tu santo, hemos venido a saludarte. Por tu santo. En esta fecha inolvidable, hemos venido a visitarte. En esta fecha inolvidable, hemos venido a saludarte. Sal, amigo, a tu fuerza, que sonita te canta. Sal, amigo, a tu fuerza, que sonita te canta. Felicidades, amigos, por tu santo. Con un regalo de tus compañeros, solo he venido a cantarte. Los sinceros deseos. Con un regalo de tus compañeros, solo he venido a cantarte. De soñalos y la viejita. Ay, adiós. Por eso hay borrachos en la vida. Al escuchar estas canciones. Concedimiento en cada nota musical. Es de mi tierra linda. Y si va, viva. ¡Qué bonito! Vamos, yo el quinto. Por California. El veíta y los ibanban. Son las doce de la noche. Y que pronto serán las cinco. Son las doce de la noche. Y que pronto serán las cinco. Son las doce de la noche. La gente anda de nuevo. Yo todavía no duermo. La gente anda de nuevo. Yo todavía no duermo. Brindaremos, gozaremos por tu feliz natalicio. Cantaremos, bailaremos hasta que rellen la aurona. Brindaremos, gozaremos por tu feliz natalicio. Cantaremos, bailaremos hasta que rellen la aurona. Ay, canciones que nos ponen nostálgicos y melancólicos. Para los residentes de Estados Unidos. Ay, palomita, paloma, la paloma blanca del canto. Ay, palomita, 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 paloma blanca del canto. O si tú me amas, Yolito Básale un momento a tu vuelta Para decirte la verdad Y para la familia Bernardo Para Jaime, Edgar, Efraín, Arturo, Darío Bernardo Vamos, amigos Si tú me quieres, Cholito O si tú me amas, me grito Básale un momento a tu vuelta Para decirte la verdad Hasta la tierra que yo piso Llora por mí Un Cholito, Ronchelito Con mal razón Hasta la tierra que yo piso Llora por mí Un Cholito, Juan Gallito Y nos vamos a las palomas Hoy en la familia Castro Para los amigos en Estados Unidos Para Edwin Damián Ernesto Damián El Hachio Chillones Ricardo Guaire Clóspero Guaire Leonardo Bruno Vamos, vamos, vamos Eso sí, eso, vamos Con amor y cariño Para mis amigos siempre Alejandro Zárate Y Zahí es quinto Vente, vente Vente, vente Venga, venga, venga Vamos, vengaお Jogadas, jogadas, jogadas Eso, eso Cosando, bailando, bailando, cosando, bailando ¡Qué bonito! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué lindas canciones! Para la gente resiliente de que están sonidos Grisólogo Damián Ambrosio Walter Valerio Camposano Weyre Las orillas del río Cibamba Mucho, mucho lloré Por el feliz que habíamos pasado Pasado tanto lloré En las orillas del río Cibamba Mucho, mucho lloré Por el feliz que habíamos pasado Pasado tanto lloré ¡Esto es calidad, amigos! Una gaviosa muy triste mi vida A ver si no llores más Nada más de que tú llorarlas Pero ya me lloré ¡Ay, ay, ay! ¿Cuántos nos imitan? Pero igualarnos jamás Superarnos mucho menos ¡Así! El riquito lúcedor Con flores de hortensias magnolias y rosas Te puedo olvidar de mi corazón En cambio me dices Te vañar con ruta ¡A ti me por esto eres feliz! Con flores de hortensias magnolias y rosas Te puedo olvidar de mi corazón En cambio me dices En cambio me dices Te vañar con ruta ¡A ti me por esto eres feliz! ¡Vamos! ¡Vamos Pablo, Inca y esposa! ¡En Kiswar! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Esta picadilla! ¡Esta picadilla! ¡Esto sí! ¡Vamos, Raúl Polos! ¡Qué bonito! ¡Gracias hermanos! Eternamente agradecidos, contentos y alegres Y ahora sí, en la parte culminante del espectáculo La gente linda para mis amigos de Alalto Curas La vida es una sola vez De morir es una sola vez De menos sufrir, padecer Eso es cada vez nomás Esta vida que yo he encontrado Esto ya no es vida Por tanto sufrimiento Por tanto llorar por ti, mi amor Por eso yo quiero de una vez De una vez que venga la muerte Que tal vez desamanecerá Se acaba mi amarga vincidad ¡Se acaba! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! Con cariño para Sochima Morales Y Andrés Aquino Y Óscar Y Gusti Banta Esta vida que llevo Esto ya no es vida De tanto sufrimiento De tanto llorar por ti, mi amor Y para Nilo Para que te hable querido Todo en la vida se acabará Tal vez de esa manera Todo, todo, todo se borrará Para que te hable querido Todo en la vida se acabará Tal vez de esa manera Todo, todo, todo se borrará ¡Oye, Willy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Ay, qué bonito! ¡Esto es! ¡Un aplauso y banderita! ¡Vamos, Jaime! ¡Eso! 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 ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, muchachos! ¡Arriba las manos! ¡Así! 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 ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡La vuelta, la vuelta! ¡La vuelta, la vuelta! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos, chicos! ¡Aí vamos bailando! ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Para ahí te el camposano! ¡Para ahí te el camposano! Para ti, Solito, es todo mi cariño Para ti, Solito, es todo mi corazón Para entregarte a la tardecita Para entregarte a la nochecita ¡Oye, Willy! Chiquillo lindo Chico guancayino No sé qué cosa tú me hablas de hecho O cuando yo pienso en tu cariñito Me vuelvo loco Me vuelvo loco por tenerte a ti ¡Loco loquito por ti! Y saludos Y salió un momento a tu ventanita Para decirte a la tarde Para decirte a la nochecita ¡Eso! ¡Eso! Y salió a la nochecita ¡Para ahí te el camposano! ¡Vamos! 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 Escantinero, traigo dos cervezas, quiero emborracharme de fin y de calor Tantas injusticias hay en esta vida, porque por ilusiones en nada se paga Cerveza porque te busco, sabiendo que eres veneno No me critiquen, amigas, no tomo por ser borracha Cerveza porque te busco, sabiendo que eres veneno No me critiquen, amigas, no tomo por ser borracha Eso, ahora sí mis amigos, gracias Eterra bien agradecida Vamos, vamos, lo ves que es la mía Gracias hermanos, gracias a ustedes Eterra bien agradecidos Vamos, Freddy Caza, Betidol Damián, eres todos unidos Que bonito, suena, 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 suena Va Willy Eh, 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 eso Sigue, 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 sigue nosotros Vamos a ir, vamos a ir, vamos, vamos, vamos Que bonito, gracias, muchas gracias amigos Hasta la próxima ¡Gracias!